Es tiempo de presentar lanzamientos en Simplemente Corrientes. Se vienen de la mano de belleza y glamour. Bienvenidos, ¿cómo les va nuevamente una semana más? Esta semana vamos a tratar la piel de la mano de Revlon. Seguimos con el cuidado de la piel. Sí, por supuesto, en esta nueva temporada de invierno que arrancamos, lo que queremos es transformar la piel y sobre todo especificarnos en una piel madura, un maquillaje anti-edad. Hablemos de esos productos. Bueno, ¿cómo no? La primera presentación es un producto fabuloso, innovador, que trata de corregir las arrugas y las líneas de expresión. Es un gel translúcido que lo que hace es rellenar la piel. ¿Seguimos con? Con un corrector para imperfecciones. Es un corrector de manchas oscuras de la piel para suavizarlas y que la piel quede luminosa. ¿Y con qué le damos el toque final? Con una base de maquillaje, efecto lifting, para que la piel luzca radiante y con una apariencia mucho más joven. Pero no es lo único que vamos a mostrar este fin de semana. No, por supuesto, también han llegado nuevos rubores y también polvos iluminadores fabulosos, ya los van a ver, son nuevos colores de rubores y también tres tonos nuevos de iluminadores. Y que se amoldan esta nueva temporada. Sí, por supuesto, y que amalgaman muy bien también con estos nuevos lanzamientos en labiales, nuevas texturas de labiales también muy humectantes para esta nueva temporada y brillos de labio con efecto volumen. Y estás vos para asesorar. Sí, por supuesto, y también para demostrar estos nuevos productos.